Y bueno, el tema que sigue dando mucho de qué hablar es el famosísimo video de Zagre. Ahora resulta que una revista dijo que el video fue para su compañera de ESPN, Paulina García, cosa que la agencia que maneja a los dos, que es Bobo, propiedad de Ari Boroboy, pues ya dijo que va a tomar cartas en el asunto y que seguramente va a haber una demanda de por medio porque es completamente falso todo esto. Lo que sí les cuento es que Paola Rojas sale en su noticiero con el anillo de compromiso y el anillo de matrimonio, cosa que el mensaje es muy sencillo, siguen juntos. Seguramente cuando Zagre regrese de su viaje de Rusia tendrá mucho de qué hablar con la periodista y probablemente no le vaya muy bien, pero bueno, por algo sigue con el anillo. Está defendiendo su matrimonio y está defendiendo a su hombre. Veremos si realmente se va a quedar con él. Y bueno, pues soy Sebastián de Villafranca desde la redacción del Heraldo de México. Nos vemos en el siguiente video.